Yo la quiero con amor, cuando lleno mi colita Yo la quiero con amor, porque ella Yo la puedo ganar, cuando lleno mi colita Yo soy el dinero que yo amo, salgo, salgo a mi maestra ¡Esto es mi trabajo! Cándalo ahora, cándalo, cándalo ¿Tú quieres cantar? ¿Eh? Cándalo tú ¡Ay, mi pelo! Vamos, te dedo, te dedo, cántalo ¡No! Cándalo, cántalo Cándalo, cántalo ¿Vas a cantar bonito? Cándalo Cándalo, cántalo Cándalo, cántalo Cándalo, cántalo Yo la quiero con amor, cuando lleno mi maestra Después a mi trabajo Cándalo, cántalo Cándalo, cántalo, cántalo Cándalo, cántalo Cándalo, cántalo Cándalo, cántalo, cántalo Cándalo, cántalo Cándalo, cántalo Cándalo, cántalo, cántalo Cándalo, cántalo Cándalo, cántalo, cántalo Cándalo, cántalo, cántalo